¡Ay, mi mamá reventa! ¡Ay, pero! ¡Ay, por favor, pero! Voy a comer con la mandala, que no voy a pensar que soy grosera. ¡Mi tenedor! ¡Ay, está! ¡Asu! ¡Ay, Fede, Dios mío! ¡Cómo traga a esta mujer! ¡Cualquier día va a reventar, Fede! ¡Asu! ¡Mira cómo! ¡Me lo guardan, por favor! ¡Ay, qué tal el estómago! ¡Ven, ven! ¡Estúpido! ¡Ay, dónde podrá entrar tanta comida, Fede! ¡Tu vieja! ¡Chicos! Les cuento la última. Una noticia que ha puesto de vuelta y media al mundo el espectáculo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, luego de muchos años de ni siquiera haberse dirigido la palabra, hoy en día se echaron flores como dos grandes amigas. ¿De quiénes creen que estoy hablando? ¿Ah? ¡De la ceñito y la baby! ¡Fede, Fede, 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 Fede! ¿Qué te parece este nuevo amiste? Pero está de moda, pues, los amistes, reinita. Mira, a ver, la hurraca a la ceñito le hice comadre ahora, ¿sí o no? Chili Cherry ya se amistó con Annelie. Y hasta en el fútbol, Ñol, se dio la mano con el chorri. ¡Ay, Fede, ser así segurito que Philly Butter se va a amistar con Manuel Purga! ¡Imagínate! Y si tú te amistas con Gordana, esto sería el paraíso. ¿Qué? ¡Ay, Federico, no piensas! ¡Imposible! Primero, me vuelvo anoréxica. ¡Ay, me volveré loca, seguro! Bueno, a mí en la cara ya la tienes. ¡Ay, Federico, no creas que todo es amiste en esta vida! Porque hay dos joyitas que antes eran muy amigas y hoy están que se sacan los ojos. Perdón, reinita, ¿de quién estás hablando? ¿De quién más, pues? De la congresista Rosario Panceta, la señora Buey. Y su secretaria, María Elena Lloranero. Una cámara escondida de primera ficción. Fue instalada en el despacho de la congresista Panceta. Y esto fue lo que grabamos. Veamos las imágenes. ¡Ay, ya me hartó esto ya! ¿Qué hago? ¡Ay, qué hago, qué hago! ¡Ay, mejor me pongo a ensayar mis clases de teatro! A ver si me jala Laura Bos a su panel. Cosa que así me vuelvo millonaria y me olvido de trabajar para esta vieja chinchosa que me tiene harta, me tiene harta, me tiene. Bueno, suponemos que esta es una carta que me ha llegado. Y en esta carta dice que se ha muerto mi mejor amiga. Comenzamos. Tomamos aire. Afinamos garganta. Listo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Mi mejor amiga, Dios mío, ¿por qué? ¡No! 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 ¡Esto es imposible! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser ella? ¡No! 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 ¡Esto no puede ser posible! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que... Creo que sí está bien. Ah, no, un poquito más arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Sí. Sí, está bien. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Dos pasaditas más y quedó como cañón, ¿ah? Me vuelvo millonaria, me voy a trabajar con Laura Aboso y me olvido esta vieja chinchosa. ¡Ay, qué córera! ¡Elena! ¡Elena! Allá llegó esta vieja bruja explotadora de nuevo. Sí, mami. ¿Ya lavaste ese guate? Dime con tu lengua maldita. Este, sí, mami, ya quedó limpiecito como todos los días. Ya. ¡Ay! ¿Cuántas veces te tengo que estar diciendo que yo no... No, 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 mami, no, no, tranquila, mami. Que no me pongas nada de camino. Sí, sí, tranquila, mami, por favor. Tengo cansada de caminar todo el Congreso. Sí, tranquila, mami. ¡Me duele las patas! Sí, sí, yo sé, mami, tranquila, por favor. ¡Harta, me tienes! Sí, sí, mami, tranquila, por favor. ¿Ya está? ¿Ya está listo ese email? Sí. ¿Para mandar al presidente del Congreso? Sí, sí, mami, sí, ya está, ya. ¿Ya? Sí. ¿Rápido, rápido? Sí, sí, acá está, mami, acá está. Acá está, por favor, acá están. Son dos hojas. ¡Ya, tranquila, mami, por favor! ¡Ya, tranquila, mami, por favor! ¡Ya, tranquila! Los míos, toda la vida te demora, carajo, puto. ¿Cómo se va a contar en tu casa? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo vas a escribir? Sí, mami. Ven acá, ven acá. Sí, 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 tranquila, mami, mami. ¿Cómo vas a escribir? Dime huevo con G y con B grande. Sí, mami, ay. Dime, dime. Pero una fallita la tiene cualquiera, mami. Son cuántos años que te estoy sirviendo. ¡Ay! ¿Qué, qué, por favor? ¿Qué es esto? ¿Susanal con doble Z? Perdón, mami, perdón. Se me fue suena fallita. Ya está feo, mami. Ya está, ya está. Sí, tranquila, mami. Tranquila, tranquila. ¡Ay, no, no! Yo la aguanto más. ¡No aguanto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Algo me da. Algo me da. No, 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 mami. Tranquila, tranquila. Voy a romper la cabeza, carajo. Tranquila, mami. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, dime cómo vas a... Huelga, huelga sin H. Dime. Este, pero la H es muda, mami, ¿entiendes? Sí, es muda, muda, muda. Muda te va a dejar, carajo. No, mami, no, no. Muda. Mami, contrólate, por favor, contrólate. Muda, te voy a cambiar. Muda, te voy a cambiar. Contrólate, mami, por favor. ¿Viaje? No, mami, no, no. ¿Va a escribir viaje? No, mami, yo, 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 ahora lo... Ahorita lo hago otro, otro. ¿Viaje con megrande? Ahorita escribo otro, acá tengo... ¿Viaje con megrande? Sí, sí, pero ahorita escribo otro. Ahorita escribo otro, mami. No me vas a decir que viaje con megrande porque el viaje es largo. Seguro que lo vas a decir. No, depende si es largo. Sí, sí. Ya, 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 mami, mami, tranquila, 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 mami, por favor, tranquila. Desespero, por el medio de... Tranquila, mami. Ya, yo hago otra, yo hago otra acá. Mira, acá tengo bastante papel. Venga, carajo, ven acá. Sí, 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 sí. Ya, ya, mami, ya, 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 mami, por favor, ay, ya, c***o, mami, por favor. No, no, mami, mami, tranquila, mami, por favor, não. Lévame los pies. Légame, la mitad. No, no, hombre, no, mami, otra vez. No, no, no. Hay queiar que te caiga. Mami, tranquila, por favor, mami. No, 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 Dios mío, auxilio, no. Fotiga, fotiga, fotía, me pasa algo. Mami, mami, tranquila. No, no, no. Tranquilízate, mami. Como no es una magrilladora esta, mérdida, para matarte el carajo. mami, no, no, por favor, no, yo te lavo los pies ahorita, donde hay agua, por favor, no, no, por favor, mami, que cosa quieres, tranquila, mami, tranquila, mami, por favor, yo te voy a lavar los pies ahorita, acércate, acércate, porque ya no doy más, tranquila, mami, ay, que fuerza que tienes, tienes suerte, tienes suerte, es tu cara, tranquila, mami, tranquilízate, mami, no, 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 tranquila, mami, tranquilízate, por favor, mami, ay, no, ya estoy harto, ay, Dios mío, no, 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 mami, no, 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 no estás así, mami, por favor, esto me ha costado mi plata, que este es del gobierno, ay, 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 mi mano, mi mano, me ha quedado, ay, me falta un dedo, mami, no, 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 mami, no, ay, mami, ay, ay, por qué eres así. Anda a quejarte, carajo, anda a quejarte, No, no, mami, no Tranquila, mami No, no, a favor Dios mío, joder Auxilio, auxilio a ser en agua, policía Policía, no Por favor, mami Te voy a echar a No, por favor Lávame los pies Sí, sí, yo te voy a lavar los pies Te voy a lavar los pies, mami Después me lavas el c*** Ay, Dios mío, pobre doctora Panceta O pobre secretaria lloranero Bueno, la verdad es que lavarle los pies a la jefa o al jefe Bueno, no hay que llamarlo mucho la atención Porque eran los tiempos de la prehistoria Y ahí se hacían en piedra dura Claro, la birma le daba los pies a Pedro Picapiedra Ay, pobre Pedro Todo el día en el troncomóvil con sus patitas Era lógico que le daban los pies a Vilma ¿Tú qué dices, Vero? Bueno, yo la verdad es que no veo nada de malo, ¿ah? Porque a chiquitos flores, después que le cortan las uñas de los pies con tijeras jardineros Ah, también le lavan los pies Seguramente ¿Y tú, Fede? Bueno, chicas, van a disculpar, pero hoy día sí discrepo con las dos, ¿ah? Sí, ¿así? ¿Por qué? No, no, para mí, pues, esto es un abuso, pues Es una humillación a un trabajador Mira, a ver, yo pienso que esto se debe investigar a fondo en el Congreso Definitivamente Muy bien la opinión de Federico Podemos discrebar Sí Este, más bien, este ¡Uy! Me tengo que ir A ver, te vas tan apurado No, es que tengo que lavar los pies a Cacha que es en una reunión Con permiso ¡Fedico, Fedico! Ay, pobrecito, el Fede Mañana a primera hora le voy a dar unos consejos a este pelicano Mira, antes de que des consejos, mamita Primero Lávame los pies Ya, vamos, ya Ay, no, hijita Ay, no, hijita Estás bien loca Tú si crees que te voy a lavar los pies A mí no me vas a mandar a hacer lo que te da la gana No te voy a lavar los pies No te voy a lavar los pies No, no, no Estás bien loca Ah, 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 ah